Sevilla ya tiene el cartel anunciador de la Semana Santa 2024, una obra del famoso pintor Salustiano García que refleja la imagen de Cristo resucitado en el rostro de su hijo Horacio. Un cartel que no ha estado exento de polémica y que refleja fielmente el maravilloso estilo de su autor. Buenas tardes, ¿qué tal están? La Policía Local de Sevilla ha detenido a dos jóvenes por intentar robar a un hombre mayor utilizando la técnica del abrazo cariñoso en las inmediaciones de una entidad bancaria. Varios vecinos acudieron a la llamada de auxilio, lo que provocó que los dos varones, posteriormente detenidos, se alejaran corriendo del lugar. Enseguida ampliamos toda la información, pero antes, más asuntos de actualidad. Miguel Rus Palacios ha sido reelegido presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla en el transcurso de la Asamblea Extraordinaria Electoral celebrada este lunes, en la que también han sido elegidos el resto de miembros del Comité Ejecutivo. El Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón ha inaugurado esta mañana el nuevo hospital de día poncohematológico. El centro cuenta con 14 boxes individuales para ofrecer la mayor confortabilidad y privacidad a los pacientes. Y en deportes, emotivo homenaje en el Ramón Sánchez Pijuán a los sevillistas fallecidos la pasada semana en un accidente de tráfico mortal, antes de un partido que el Sevilla empató ante el Club Atlético Sasuna. Sevilla ya tiene cartel anunciador de la Semana Santa 2024, una obra del conocido pintor de fama internacional, Salustiano García, que refleja la imagen de Cristo resucitado en el rostro de su hijo Horacio. Este cartel no ha estado exento de polémica y refleja fielmente el maravilloso estilo de su autor. Este sábado, esta casa estuvo en directo en el acto oficial de la presentación y pudimos hablar con el autor, Salustiano García. Sobre las 12 y media de la mañana se descubrió el cartel que anuncia la Semana Santa de Sevilla 2024 en la sede de Caja Rural del Sur. Firmado por el pintor y artista internacional Salustiano García, su obra representa la imagen de Cristo resucitado, reflejado en el rostro de Horacio, hijo del autor del cartel, en un fondo rojo que completa toda la obra. García explicó en la presentación que descartó la idea de realizar un Jesucristo yacente y decidió seguir con la norma de su trabajo. Siempre posicionado, según el autor, del lado más sereno e iluminado de la vida y de las cosas. Por ello creó un Cristo joven con metáfora de pureza y bello. Para representar a Jesucristo yo quería un modelo que me ayudase a comunicar bondad, majestad, serenidad, espiritualidad. Y resulta que lo tenía en casa el modelo. Solo hubo que ponerle el pelo un poco más largo y un poco más de barba y ya teníamos a nuestro Cristo resucitado. Dentro del cartel hay dos elementos representativos de la Semana Santa de Sevilla. El sudario del Cristo de la aspiración del cachorro y la expotencia del Cristo del amor. El hijo de San Luciano García Horacio se mostró muy orgulloso del trabajo de su padre. Al principio cuando me dijo que yo iba a ser el modelo, estuve algo escéptico, pero recuerdo que cuando planteamos ya la imagen sobre el cuadro se me pusieron los pelos de punta. El cartel de García, que no ha estado exento de polémica, es fiel al estilo del pintor. Así lo admiraban el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de la ciudad, Francisco Vélez. Bueno, un canter que reúne perfectamente las dos señas de identidad de San Luciano. Por un lado, un rotundo realismo, rotundo Cristo resucitado, valiente, y después la segunda seña de identidad, los rotundos colores de San Luciano, en este caso el famoso rojo San Luciano. La verdad es importante, es un magnífico cartel, yo creo que va a ser un cartel emblemático para esta Semana Santa y no solamente para esta Semana Santa, sino yo creo que para la posteridad es algo emblemático. A 16 días de que comience la cuaresma y 53 para un nuevo viernes de dolores, Sevilla ya conoce el cartel que anuncia la llegada de una nueva Semana Santa. Una obra del pintor sevillano de fama internacional, San Luciano García, que ya forma parte de la historia y la pinacoteca del Consejo de Hermandades de Sevilla. Hablamos ahora de la sequía y es que el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, ha justificado la subida de la tarifa del agua por parte de Masesa. La entidad ya confirmó que la primera medida prevista es una bajada de la presión del agua en horas nocturnas. Sanz ha confirmado que aún están a la espera de confirmar la fecha. Bueno, Masesa ya tiene todos los planes de contingencia hechos y todos los escenarios previstos. De hecho, el subir la tarifa de Masesa, como expliqué ya en su momento, viene ocasionado fundamentalmente por esa gran labor de ahorro que han venido haciendo los sevillanos durante los últimos meses, el último año, que ha ocasionado un perjuicio económico, entre comillas, a la empresa. Y de ahí que entre eso y una falta de inversiones, etc., hace falta subir la tarifa. Ya anunciamos el otro día y ya confirmó de Masesa que la primera medida prevista es una bajada de la presión del agua en horas nocturnas y estamos a la espera de que nos digan en qué fecha. Dicen que en estos días de febrero va a volver a llover en esta primera quincena y en función de si esas perspectivas se cumplen, esas previsiones se cumplen o no, pues Masesa anunciará en los próximos días en qué fecha se adoptará esa medida de la bajada de presión. La Policía Nacional, con la colaboración de la Agencia Tributaria, ha desmantelado una organización criminal dedicada al envío de picaduras de tabaco, de contrabando y de medicamentos a través de internet, que contaban con la participación de una empresa de paquetería y mensajería de la localidad malagueña de Benalmádena. Nueve personas han sido detenidas por presuntos delitos contra la salud pública, contrabando, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Durante la investigación ha habido seis registros domiciliarios en Benalmádena y en la localidad sevillana de Écija. La Policía Local de Sevilla ha detenido a dos jóvenes por intentar robar a un hombre mayor utilizando la técnica del abrazo cariñoso en las inmediaciones de una entidad bancaria. Varios vecinos acudieron a la llamada de auxilio, lo que provocó que estos dos varones, posteriormente detenidos, se alejaran corriendo del lugar. La portavoz de la Policía Local de Sevilla, María Guerrero, da algunos consejos para evitar este tipo de robos. La Policía Local de Sevilla ha detenido a dos jóvenes en los alrededores de una entidad bancaria intentando robar a un señor mayor utilizando la técnica del abrazo cariñoso. Para intentar evitar este tipo de robos, no acuda solo, planifica con antelación la visita a la entidad bancaria con alguna persona de confianza, recurre en lo posible a cajeros de interior, donde puedas cerrar la puerta con seguridad y antes de salir fijarte que no haya nada extraño. Si esto no es posible y debes operar en cajeros de exterior, pues que sea a plena luz del día, con concurrencia de personas. No aceptes la ayuda de extraños que se van a acercar con cualquier pretexto. Y no retires grandes cantidades de dinero para que se van a acercar con la policía. En el transcurso de la Asamblea Extraordinaria Electoral, celebrada hoy mismo, hoy lunes, en la que también han sido elegidos el resto de miembros del Comité Ejecutivo. El presidente ha recalcado que desde la Confederación no solo apoyan a los empresarios, sino que también apuestan por el avance en derechos y mejoras sociales de los trabajadores. Miguel Rus Palacios ha sido reelegido este lunes por aclamación presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla en el transcurso de la Asamblea Extraordinaria Electoral, celebrada en la mañana de este lunes, en la que también han sido elegidos el resto de los miembros del Comité Ejecutivo que dirigirán esta organización empresarial en los próximos cuatro años. En su discurso de investidura, el presidente de la CES ha dicho que los escenarios políticos de crispación y confrontación no ayudan nada al futuro de Sevilla, ni a Andalucía, ni a España. Los empresarios necesitamos estabilidad, seguridad jurídica y acuerdos para poder trabajar y sacar adelante nuestra tierra. Para ello es imprescindible la responsabilidad que tenemos todos y que os pido muchas veces en nuestras juntas directivas de generar una confianza que facilite la inversión, economía y social. Rus ha alertado de los problemas que suponen no tener un consenso en cuanto a los presupuestos, algo que, según el presidente, pone en peligro nuevas inversiones o importantes fondos europeos. Del mismo modo, Rus ha asegurado que la CES apuesta por el avance de derechos y mejoras sociales de los trabajadores, desde el diálogo y el consenso, para que estos avances no pongan en peligro, ha resaltado, la creación de empleo ni la supervivencia de autónomos, micropymes o pequeñas y medianas empresas. También este mismo lunes, Sevilla ha acogido un encuentro llamado Alcaldesas para construir el futuro dentro del ciclo Andalucía en Femenino, con la participación de Marifrán Carazo, alcaldesa de Granada, Pilar Miranda, alcaldesa de Huelva, María del Mar Vázquez, alcaldesa de Almería y José Luis Sanz, alcalde de la ciudad de Sevilla. Dentro del ciclo Andalucía en Femenino se ha llevado a cabo el Encuentro Alcaldesas para construir el futuro, un encuentro con la participación de diferentes alcaldesas de Andalucía junto al alcalde de la ciudad, José Luis Sanz. Las alcaldesas de Granada, Huelva y Almería han contado su historia personal y anécdotas dentro de la política, resaltando la necesidad de crear este tipo de encuentros y foros para reivindicar el papel de la mujer dentro de la política. Lo que tenemos que hacer es darle normalidad, pero bueno, sí poner nuestra mano y nuestra huella, porque es verdad que somos diferentes de los hombres y yo creo que también hay que poner esa mano femenina en lo que uno hace, que también es corazón. Dándolo todo por Huelva por encima de todo. Para mí Huelva está por encima incluso del partido, por supuesto. Y muy contenta de ser la primera alcaldesa de la ciudad de Huelva. La igualdad en política era mucho más complicada que ahora. Ellos lo han dicho, ahora es mucho más sencillo, tenemos un partido que apuesta por nosotras, que nos deja ser nosotras mismas, ya esto está mucho más normalizado, no solo en política, sino hay CEOs de empresas, las tenemos aquí representadas, tenemos ministras, tenemos mujeres que han ido abriendo caminos. Un encuentro donde se ha resaltado el papel de la mujer en el ámbito político, laboral y social. Tras la celebración de Fitur 2024 en la capital de España, el Ayuntamiento de Sevilla ha realizado un balance sobre el trabajo realizado donde por primera vez Sevilla ha desarrollado sus reuniones en un stand independiente. Un balance que asegura ser positivo y ayuda a perfilar detalles para la próxima edición. Laura Gómez. El teniente del alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno, junto a la delegada de Turismo del mismo Angie Moreno, han realizado un balance tras la celebración de la Feria Internacional de Turismo 2024 en Madrid. El acto ha comenzado con la presentación en el pabellón de Andalucía del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, alzando los diferentes actos y eventos que se realizan en la capital hispalense. El teniente ha asegurado que se sienten satisfechos con el trabajo y desarrollo realizado en el stand independiente de Sevilla, resultando un balance positivo. Bueno, vuelve a reiterar la importancia de Sevilla en tener un discurso y stand propio. Sin embargo, tras todo lo ocurrido en Fitur, el delegado ha adelantado que en los próximos días se organizará una reunión con todo el sector turístico. Durante los tres días, Sevilla ha mantenido en palabras del teniente del alcalde 215 reuniones profesionales, entre los que se encuentran instituciones, empresas tecnológicas y compañías aéreas, entre otras muchas, contabilizando 2.500 personas que han pasado por el stand. Un Fitur en la que Sevilla ha tenido un lugar y un discurso propio, asegurando haber tenido gran éxito y que seguirán perfilando en las próximas ediciones. Tenemos muy claro que Sevilla debe tener un discurso propio y así lo hemos hecho en Fitur, sin desmerecer absolutamente nada de nadie, pero sí con nuestro discurso propio. En los tres días que se califican siempre por la feria como los días profesionales de la feria, se han desarrollado en el stand de Sevilla 215 reuniones en total. En el stand de Sevilla hemos contabilizado que entre profesionales de turismo, empresarios, instituciones y medios de comunicación han pasado por él más de 2.500 personas. Seguimos haciendo balance de la Feria Internacional del Turismo 2024 y es que la Diputación de Sevilla, a través de Prodetour, también hace un balance muy positivo. El vicepresidente de esta entidad, Rodrigo Rodríguez Hans, ha estado este lunes en el programa de esta casa, llegó la hora, para hacer un balance de lo que Fitur ha supuesto para la Diputación de Sevilla. Bueno, pues se ha podido desplegar una amplia agenda, como digo, de actividad, una amplia agenda de trabajo y hemos podido acoger tanto a ayuntamientos, ofertas turísticas de los distintos municipios, como a empresas, de una manera muy equilibrada y se ha podido sacar adelante el trabajo, que es lo importante. Bueno, se han batido todos los récords en cuanto a porcentaje, a crecimiento. En la provincia solamente más de un millón y medio de pernoctaciones, en el aeropuerto más de 8 millones de visitantes que han llegado por vía aérea al aeropuerto de Sevilla. En la provincia más del 42% de crecimiento del turismo extranjero. La provincia de Sevilla está muy bien posicionada, cada vez mejor posicionada, y las expectativas son extraordinarias porque es un sector muy importante, muy profesionalizado, se están haciendo las cosas muy bien y desde luego yo creo que solamente nos queda ver crecimiento. Ojo, este crecimiento hay que hacerlo de una manera sostenible y equilibrada. El delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, ha presentado hoy la imagen de este cupón al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en un acto que ha tenido lugar en el salón comedor del ayuntamiento al que han existido la subdelegada de la ONCE en Andalucía, María Martínez, y el teniente de alcalde, Álvaro Pimentel. Cinco millones de cupones llevan como imagen una vista panorámica de la plaza Virgen de los Reyes, con la catedral y la giralda como protagonistas, y una parte del convento de la encarnación de las hermanas Agustinas, bajo el lema Sevilla, capital europea del espacio. Con este cupón, la ONCE quiere reivindicar el liderazgo de Sevilla como referente de la industria aeroespacial, segundo destacó Martínez durante la presentación. Un sector que suma una tradición aeronáutica de más de 100 años de vocación y experiencia en Sevilla y que solo en la ciudad mueve 6.000 empleos. El próximo 2 de febrero, el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla será testigo del concierto homenaje a Manuel Molina. Este guitarrista flamenco dejó un legado irrepetible y por ello muchos artistas honrarán su obra en Fibes. El Auditorio del Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla será testigo del concierto benéfico en homenaje a la figura del artista Manuel Molina, fallecido en 2015. Y creo que este homenaje, que no será el último, y además con el objetivo y el fin que se quiere hacer, que es para el beneficio a favor de su hijo, de Manuel y de todas esas personas que sufren esa situación, pues creo que es muy importante hacerlo. Numerosas figuras del cante, del baile y del toque flamenco dará forma a un espectáculo cuyos compases se unen en solidaridad para ayudar al hijo del artista Manuel Molina con síndrome Asperger. Manolo García, Esperanza Fernández y María Terremoto serán algunos de los artistas que estarán a cargo del cante. Al baile estará Manuela Carrasco, Antonio Canales y Farru, entre otros. Yo lo único que le pido a Dios que haya donde esté, esté disfrutando de lo que le estamos haciendo con todo el cariño, con mucho amor y mi marido decía que todo sale por los altavoces. Y entonces va a ser una noche mágica, con el olor a Manuel Molina en los poros. En total serán más de 50 los artistas que se reunirán para homenajear al popular artista flamenco. El Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón ha inaugurado esta mañana el nuevo hospital de día oncohematológico. El centro cuenta con 14 boxes individuales para ofrecer la mayor confortabilidad y privacidad a todos los pacientes. El Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón ha inaugurado este lunes el nuevo hospital de día oncohematológico. El nuevo centro refuerza la atención integral del paciente oncológico y cuenta con 14 boxes individuales. La delegada de salud del Ayuntamiento de Sevilla, Silvia Pozo, ha resaltado la importancia que supone poner al paciente en el centro, teniendo en cuenta su bienestar. Siendo estas magníficas instalaciones que sin duda mejorarán la calidad de vida de los pacientes durante su tratamiento, fomentarán la investigación y aumentarán la supervivencia con un motor imprescindible, que es un equipo multidisciplinar en la primera línea de atención, que no me cabe duda pondrá siempre a sus pacientes en primer lugar sin importar lo agotador que sea el día. Profesionales empáticos y compasivos cuando se lucha contra un diagnóstico que cambia la vida. Esta nueva unidad incluye tres consultas para que los equipos de oncología y hematología estén cerca del paciente, compartiendo el mismo área. El acto de inauguración ha concluido con Pilar Raimundo, paciente del hospital de día lanzando un mensaje de esperanza al tocar la campana de los sueños, símbolo de celebración por haber concluido su tratamiento. Les dejamos ahora con la actualidad deportiva de la ciudad de la mano de Frank Campos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de Deportes. Nuevo varapalo en lo deportivo para el Sevilla Fútbol Club, que no fue capaz de vencer a Club Atlético Osasuna en el estadio Ramón Sánchez Pijuán. Eso sí, un estadio que vivió un momento tremendamente emotivo con el recuerdo a los sevillistas fallecidos la pasada semana. ¡Gracias! 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 Precioso ese minuto de silencio, ese recuerdo a esos sevillistas que perdieron la vida cuando iban a animar a su equipo también, bonito como no podía ser de otra manera, el gesto del presidente José María del Nido Carrasco. La tarde dio para mucho antes del partido para que sevillistas que están en desacuerdo con la directiva y con la gestión del club se manifestaran de esta manera en los aledaños del estadio pidiendo cambios en el club y cambios en la directiva más de mil aficionados que acompañaron esa marcha. Y en lo deportivo pasó que el Sevilla arrancó bien, de nuevo con un Isaac Romero que se está convirtiendo en el líder de este equipo, pero que finalmente no pudo de nuevo sumar tres puntos. Quique Sánchez Flores estaba muy tocado. Quería ponerla a un lado, pero que vaya ahí, pero bueno, sí que tenía claro que quería tirar y por suerte he ido adentro. Nada, la dedico a mi familia sobre todo, que está siempre apoyándome, a mi novia, a mi abuelo también, a toda la familia que me sigue desde casa, que es mucha y nada, para ellos. Me ha salido muy bien y nada, contento por esto, por el gol y por los tres puntos que son muy importantes para acercarnos a los de arriba, ya que los equipos que estaban arriba se han dejado puntos y nada. Y eventos importantes en el polideportivo que han tenido lugar en nuestra ciudad, comenzando por la Copa de la Reina de voleibol que se ha disputado en los montecillos, donde el club Jajasol Volei peleó, pero no pudo estar en la lucha por levantar el título y también una cita ya tradicional para el atletismo nacional, la media maratón de Sevilla, que de nuevo dejó momentos estelares con una auténtica locura en el público, que se dio cita por las calles de la capital hispalense y con marcas de nuevo referencia en el mundo del atletismo. Con estas imágenes nos marchamos, les esperamos mañana aquí a la misma hora en el Tiempo de Deportes de Sevilla. El Tiempo para este martes 30 de enero se presenta con un panorama despejado con vientos flojos del nordeste. No habrá muchos cambios con respecto a este lunes en cuanto a las temperaturas en Sevilla, con 21 grados de máxima y 9 de mínima, con una sensación térmica mínima de 8 grados. Libasán, Ayuntamiento de Sevilla. Hoy nos despedimos con una actuación musical muy especial. Esta mañana el FabSip dúo violonchelo y clarinete ha interpretado algunas composiciones en la inauguración del nuevo hospital de día oncomatológico del Quirán Salud Sagrado Corazón. Les dejamos con María Luisa Rodríguez Fuertes al clarinete y Fernando Jurado Herrera al violonchelo. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!